FeriaRentarica.com va para Boston. La Feria Rentarica Seven Palms llega a Boston el sábado 24 y domingo 25 de junio. Después del exitazo que tuvimos en Nueva York y de ver tanta gente contenta con su propiedad aquí en Punta Cana, vamos para New England. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche ambos días. Debes entrar ahora mismo a Rentarica.com y asegurar tu cupo. Propiedades desde $89,990 dólares. Además, recibes un descuento de $2,000 dólares en la propiedad que te interese. Yo estaré allá dándote la bienvenida a esta familia Seven Palms. Te espero. Esta es la oportunidad que tú necesitabas para invertir en Punta Cana. Rentarica.com. Propiedades inolvidables. ¡Vamos pa' Boston! Gracias por una vez más ver el Antinote. Y les hablo a Sergio Carlos, pero no le estoy hablando mentiras. Porque la habladuría del pueblo, comandada por su líder y fundador, el doctor Pinocho Fernández de Sedeño, se encuentra en estos momentos compitiendo con el partido oficialista, el PRM, por el primer lugar de los premios Huevoscar 2023. Tenemos una sobreproducción de huevos. Resulta que el afro e impotencia del pueblo se ha dado la tarea no solo de hablarles en buste a sus FUPU fans, sino que también cuenta con un grupo de habladores que inventan noticias como los del PLD, pero que por falta de presupuesto no pueden hacer que sus habladurías tengan sustento. Y en este caso, ni siquiera se molestaron a averiguar bien el chisme del hospital de Villahermosa cuando ya Karim Abul Leonel andaba fallando los tiros de tres y, sin intención alguna, de querer pasar la bola. Vinieron a inaugurar hace poco el hospital de Villahermosa. Ese hospital tiene 32 camas. Luce muy hermoso el hospital de Villahermosa. Lo vinieron a inaugurar. Pero hasta ahora, ese hospital solamente ha venido a la emergencia porque el resto está cerrado. Lo inauguraron el 21 de febrero, para decirlo en el discurso del 27 de febrero, que lo inauguraron. Pero en realidad el hospital está cerrado. Solamente funciona la emergencia. Por consiguiente, ha sido una estafa al pueblo de Villahermosa. Vayamos allá, a ese hospital, y preguntemos si el pueblo de Villahermosa tiene acceso a ese hospital. Y le dirán que no, que lo único que ha funcionado es la emergencia porque el resto está cerrado. Parece que están esperando que regresemos nosotros al Palacio Nacional para que ese hospital funcione de verdad. Leonel, por favor. Como siempre, el ex de Margot la hace escúcheme a la entrada o escúcheme a la salida. Y luego de que dijo la barrabasada de que ese hospital estaba en menos funcionamiento que el partido de Guillermo Moreno, la gobernadora de La Romana se convirtió en Super Saiyajin 2024. Y si Leonel no se quita rápido, lo prende y fácilmente le queme el afro. Era natural que así fuese. Solamente funciona la emergencia. Por consiguiente, ha sido una estafa al pueblo de Villahermosa. Cinco minutos después. Aquí tenemos al asistente del director que puede decirnos qué cantidad de pacientes podemos ver aquí diariamente. Sí, aquí se ven diariamente 100 pacientes, 120 pacientes. Tenemos compañía también de la emergencióloga que ella es testigo. Ella viene todos los días a la emergencia a prestar el servicio de emergenciología. Y aquí se atienden hasta 140 pacientes en un día. Está funcionando en el área de emergencia. Tenemos consulta de medicina interna, medicina general, pediatría, ortopedia. Tenemos también un consultorio de odontología, habilitado y funcionando a toda capacidad. Tenemos también consulta de neurocirugía, cirugía general, entre otras. También tenemos cirugía cardiovascular, sí. ¿Y ginecólogos? Ginecólogos y ginecólogos también tenemos. Hasta el momento el hospital funcionando a toda capacidad. ¿Y el área de cirugía también? También. Por milagro. Una verdad amarga. Una vez más, el hijo turbio de Villajuana y ex profesor de la Academia La Trinitaria lo hacen quedar mal. Por estar tucanos temas que no le competen y por andar inventando disparates. Que dicho sea de paso. Y ahora que hablamos de ese tema que vino volando a la palestra pública, es importante mencionar que el tema de los tucanos es una sal que a Lionel no le gustaría probar. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Resulta que la Liga de la Justicia de la Mujer Germán Maravilla y los gemelos fantásticos Jenny y Camacho consiguieron que un tribunal le diera para atrás a la sentencia que hace más o menos un año había descargado a los acusados del caso Tucano y que no falló a favor de darles el derecho de salir a agalletearnos por falsamente haberles acusado porque Dios es grande y porque sería bastante obvio y descarado. Esa fue la gran experiencia. Tras casi seis años de proceso en los tribunales, finalmente fueron declarados no culpables de recibir sobornos los imputados del caso por la compra de los aviones Super Tucano a la empresa brasileña Embraer. De la lectura al informe. El 18 de agosto de 2016, el juez Alejandro Vargas dictó tres meses de prisión preventiva contra el coronel Carlos Pichini y la presentación periódica ante el tribunal al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio. Laura Guerrero Pelletier, entonces procuradora anticorrupción, sostuvo la imputación consistente en la recepción de un soborno de tres millones y medio de dólares para garantizar la compra de las aeronaves entre el 2009 y 2010. Ambos militares fueron detenidos el 10 de agosto de 2016. La compra de estas aeronaves, cuyo objetivo principal fue la persecución del narcotráfico, fueron aprobadas por el Senado cuando Peña Antonio fungía como secretario de las Fuerzas Armadas y Pichini se desempeñaba como director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea. Por fin. Seis años en los tribunales jodiendo y jodiendo para luego como por arte de magia decir que los tres millones de dólares del supuesto soborno eran de un juego de monopolio y que todo lo que se hizo en el gobierno de Leonel fue más transparente que un mosquitero y con menos corrupción que un popurrí de toquicha. Pero el juego se les dio a menos y cuando pensaban que tenían ya la puerca agarrada por el rabo un giro de 180 grados en el sistema judicial más reculero de los últimos 20 años dio la gran sorpresa de volver a reabrir el caso y comenzar desde cero para ver si el chicle que matica el tucano. ¡Mátalos tú! ¡Anda! En este 12 de junio que es una jornada histórica para el Ministerio Público que ha logrado que la Corte de Apelación de Santo Domingo ordene un nuevo juicio en el caso de sobornos de los aviones tucanos. Porque ustedes saben que la decisión del tribunal de primera instancia en ese caso el tribunal no solo absolvió a los acusados sino con el documento público de la sentencia que fue conocido un mes después dijo entre otras cosas y voy a leer los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí y son las pruebas las que al final dirán que procede y no procede. Yo pienso que eso es algo para reflexionar. Cabe recordar que el lío de los tucanos comenzó en el gobierno de Leonel para ser investigado por el primo Frank TV Joe y luego formalmente ser representado ante el Ministerio Público en el 2017 por el entonces procurador mejor conocido como Carita Mime, el Chavo del Ocho o ¡Píntame! ¡Caiga quien caiga! Así es, caiga quien caiga. Que en lo que la chava ahí viene nos encantaría que al reiniciarse el caso de los tucanos también se le preste atención a la Sunland, a los cuartos que recibió Funglode, a las Harley Davinsons que se compraron para la policía y no aparece hoy ni siquiera la mica de su motore, los panas del tiempo también y todo lo que sea relacionado al único tigre que se burló tres veces del pueblo y tiene la cachaza de querer intentarlo de nuevo. ¡Ni siquiera Trujillo! Bienvenidos a la Antinoti, somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y también de los pocos tucanos que nos dejan. La gente del 11% en las encuestas, el odiado partido de ladrones con Danilo PLD, gastaron parte de su moribundo presupuesto electoral en decirle a una población que para nada le importa que ellos no piensen pactar con nadie que hizo coro con Abinader. Bueno, pati. El cruce entre cerdo y señor, el centauro ovino, Charlie Mazzacotti, sentado justo al lado de la ex vicepresidenta, doña Judas Cedeño, le dijo al pueblo dominicano que ellos tienen la fuerza y tienen la maña y que no necesitan el apoyo del partido de gobierno para, durante las elecciones venideras del 2024, poder llegar por lo menos a un 8% en el país entero. Oiga, comparte por usted. El partido de la liberación dominicana no pactará ningún tipo de alianza con el partido de gobierno ni con ningún otro partido, agrupación o movimiento político que haya hecho acuerdos con el PRM, por lo que tanto el PRM como esas organizaciones políticas quedan excluidas de toda conversación y o negociación de cara a todos los niveles de elección del 2024. Hagan en su propio camino. Con más valor que Anuel para ir a los premios HIT y ver a Yailin con 69, nuestro Tekashi Mazzacotti quiere hacer entender que Pelofino Martínez tiene esta vaina ganada y que el PLD, de alguna manera u otra, se encuentra en una posición de poder. Pero es que hay que ser muy sinvergüenza o simplemente pertenecer al PLD para poder saltar con ese diparate y pensar que, de alguna manera u otra, es noticia. Porque, para decir verdad, si no se agarran del Javib o de Lionel, ¿con quién es que van a contar? ¿Será que las entradas que Ramfi tiene en la Calva son una señal de que entraron dos y sale uno? A Guillermo Moreno. No le gusta que le toquen la teta. Miguel Valga. ¿Tiene delirios de grandeza o bebidas en grandeza? Y por último, ¿será que el rabacucu Carlos Peña mete un ojo más que Danilo? No se pierda este. Otro diparate electoral en otra entrega de Lomiterio, de producción. Dejen su loquera. Bájenle dos a eso. Si esto sigue como va, la boleta electoral de las elecciones que vienen parecerán, qué sé yo, una guía de teléfono. Con más fotos de gente que las que hay en Instagram y con más partido que los que salen a hacer barbecue en Alto Manhattan, en Nueva York. Que, por cierto, gracias a ti, dominicano ausente, le quitaron el derecho de hacer barbecue a Tuel Mundazo porque nos dan un dedo y nos cogemos el cuerpo entero. ¡Coño! Pero eso no solo pasa con el barbecue. Muchos dominicanos en otros países se están poniendo la bandera en Alto y mucho más en Estados Unidos, donde la diáspora dominicana está dando mucha agua de beber. Y parecería como una estrategia de oposición del PLD o de la gente de Leonel cuando en verdad es el resultado de más de 70 años de ignorancia llevada a cada plantel escolar. La causa de la educación. Y esto lo digo porque, aunque muchos le quieran llamar a este fenómeno la generación a lo foque, se sobreentiende que este es un problema que va mucho más allá y que, como en reiteradas ocasiones hemos resaltado, para un gobierno es mucho más fácil manejar ñame que tratar de engañar a un intelectual. Era natural que así fuese. Velo ahí, la gente del país con la Biblia en el escudo y que según Domingo Pais, son productos de la generación a lo foque que exportamos como marca país, haciendo de tripas corazón para terminar de hacernos quedar mal. Porque, carajo, ¿cuál es la necesidad? De no solo portarse mal, sino que por estar metido en el coro agarre una silla y le marche a un agente de la policía como si las vainas en Gringolandia se resolvieran con una disculpa o el sutil arte de mojar la mano. Las vainas donde caco muñeca se manejan diferente y a ese montro por estar de silla alegre fácilmente lo manden para el patio sin pasar por go sin antes durar un par de años preciosos con los Federico. ¡Oh, Dios mío! ¡Súper ese coso! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya no se volvió, va a pasar ante el domingo este loco! ¡Pero no, ¿qué más, por qué? ¡Por qué! ¡Uy! No borré los whatsapps. Otro futuro trabajador de un call center que llegará a Santo Domingo luego de cumplir su linda condena por resistirse a un arresto conducta desordenada en público ataque a un policía y se aparece algo raro en los miaos o en la sangre por andar de malo corita. Pensando que el Bronx es una extensión de la 42 al pana le tocó dormir en el precinto y que Dios lo libre que por estar haciéndose el guapo y repartiendo sillazo también le haya tocado recoger el jabón. ¡Se murió! Y ya que tocamos la tecla del mayor Girón y los archivos secretos de los expedientes X del PLDX hablemos de lo que uno de sus representantes radiales más activos y que menos pudor tiene para lamperles trajo a colación sobre el mayor y el supuesto pago de 50 mil pesos por una menor. Así como lo oyen, el palito de coco de la Radio Nacional Julio Martínez Pozo Séptico con la cara seria y como un machete escuchó esta orejita mientras uno de los abogados del caso acusaba al Pavarotti de la Operación Coral de ser un sinvergüenza que no solo se prestaba para chivatear al grupo sino que tenía negocios con básicamente una proseneta que le buscaba chicas para que hiciera eso que usted y yo sabemos pero que debido a las nuevas reglas de YouTube y la ñoñería que tienen no podemos mencionar. Sabía el Ministerio Público que su testigo estrella Girón estaba implicado en una violación de una niña de 13 años cuando pararon este hombre a hablar como un héroe sabía que ese individuo estaba involucrado en un acto que de ser cierto era una degeneración total sabía el Ministerio Público que este individuo estaba involucrado en acciones para la que uno lamenta que no haya la pena de muerte yo no sé estas son acusaciones extremadamente delicadas y que de ser verdad debe caerle todo el peso de la ley sin embargo nace la interrogante de si el mayor no hubiese abierto la boca y cantado más que Carlos Silver hubieran sacado de abajo para tener algo con que pelear esa es la pregunta porque ahora Girón el soprano es lo peor de lo peor pero mientras estaba en el coro de los corales con Adán la pastora con el coronel Núñez de Asa el pana era uno de los miembros más activos de la iglesia de Adán y miembro poderoso de esa supuesta familia de estafadores de eso pueden estar seguros pero claro porque no nos sorprendería que aún siendo verdad esa vaina nunca hubiese salido a la luz pública si el pana se hubiese quedado callado y no habría metido al medio a todo el que está implicado en esta red de supuestos lavados eso sí es verdad y hablando de redes de delincuentes y acostados en la himana república de Isibao tierra de Don Miguel y región del país que nos dio a Brinca y a Cucharimba si hay mon arroz con naiga luego de que en la mañana del maite se vieran sobrevolando bases de helicópteros guayas regados por diferentes partes de la región norte y camiones prietos que no eran de la camiona sino que lo llevaron para caiga y futuros embajadores de laite de recoger el jabón en alguna caixa de la capital eso duele lo que más duele mi querida primera lady es que según los medios noticiosos y las investigaciones de Tienuria la única razón por la que les van a dar para abajo a esos elementos es por haberse pasado de contentos con la matatana del movimiento o sea la alofoque del ministerio público y la última coca cola de este mardito desierto de este mardito La ciudad, bueno, centro no, la zona del Oye Calmito, por ahí, esa zona por ahí. Ahí se disponían las fuerzas castrenses, comandadas por el jefe de la policía, el de la DNCD y la procuradora Jenny Berenice, a barrer con Santiago por la cuatro equina y en un solo día quitar más basura del medio que la que en los últimos cuatro años quitó a Abel. 2.600 toneladas de basura. Tenemos un momento, voy a defender si no son docentes. Es que lo acusan, es que lo acusan. ¿Con qué alegato ellos lo tienen acá? ¿Por qué no detienen? ¿Con qué alegato, joven, ellos los trajeron acá? Por imbécil, por testarudo, por animal. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de agentes policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas han estado realizando operativos, allanamientos en diferentes sectores de esta ciudad de Santiago. Ya fueron apresadas varias personas y trasladadas hasta el Palacio de Justicia en esta ciudad de Santiago. Ahí estamos viendo, esto es el área de parqueo del Palacio de Justicia, donde vemos a las unidades de la Policía Nacional, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes forman parte de este operativo. Estos allanamientos que se han estado realizando en sectores como Olla del Caimito, Secara, también El Dorado, Cerros de Gurabo, Los Llanos de Gurabo, en la carretera Tigayga y otros sectores. No salgan, que hay bobos. Como ya habíamos mencionado, la operación se armó debido a que a un gracioso se le ocurrió la brillante idea de querer quitar a Doña Miriam del medio y como no es a un Juan de Lopalote que están amenazando, movilizar a un medio ejército para el Cibao y así acabar con el relajo de decir que son exponentes de música y que solo era una chercha para sonar en el medio. Otro daño más de la generación que todo lo quiere fácil, Sergio, y no quiere trabajar, esa que se pone a tirarle a Javivi, atento a que luego de viralizar un disparate, lo van a llamar para hacerle una entrevista en algún medio radial. Pero es que se le ha ido el tiro por la culata a varios exponentes del género sonidita, ya que la gente de Javivi no coge esa, mi amor. Y a todo el que se pase de contento, lo mandan a buscar, agarrado por la correa y sin derecho a protestas. El cambio va. Nosotros de nuestro lado continuaremos trayéndoles las últimas noticias de estos allanamientos para por lo menos entretenerles con los movimientos que hace el Ministerio Público si usted es sangre azul. Porque para nadie es un secreto que si fuera usted que nos está viendo al que hubieran amenazado, sale a poner la querella y fácilmente lo dejen trancado. Hasta aquí esta emisión del Antinótico correspondiente al miércoles 14 de junio del año 2023. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinótico, te vi, te veré. ¡Gracias!